En NewTek tenemos un case 360 que protege super bien a tu celular, en este video te mostraré algunos de los diseños y colores que manejamos, esta funda además de embellecer a tu equipo lo va a cuidar muy bien, como vas a notar viene seccionada en tres partes, vamos a ponérsela y quiero que veas como literal abraza todo el celular, yo también recomiendo siempre siempre ponerle una mica protectora de pantalla, en la sección de comentarios te dejaré un enlace de un video en donde te mostraremos las micas que manejamos, estas son solo algunos de los diseños que tenemos pero hay muchos más, recuerda en NewTek vistes tu celular a la moda.